La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Son de sardim a prendo Até que navává Até que navává Leí, leí Leí Acalifrales E pedriás E pedriás Opa! Dali de pouco de pedriás A quente a avá Quando tu larises E os Anti-Cobrás Dali de apenas pedriás ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.